Pasa las botellas de ron, pa' ver si vos firmes borracho. Me dicen mis vales, pero valen ver, ya yo de la lista los tacho. Si me tiran, yo no me agacho, ya tú me conoces, muchacho. Vigilan y yo los despacho, pasa pa' acá ese cacho. Me dicen Freezy, ¿qué pasó? El tiempo nunca se pasó. Mientras que muchos se dormían, yo seguía dando cátedra de flow. En mi carrera avanzó, como en los míos, Fortuna llegó. Pero así como llega, también cambia de pronto, la vaina se jodió. No mire a nadie por encima del hombro, mire a la gente con cara de asombro. Muchos te suben para arriba y nadie te acompaña a recoger escombros. Si están en la buena te suman, si vas para abajo se fuman. Anda con los bien, a veces en un negocio vacilo mejor los que fuman. Y la burbuja explotó, a la calle casi nadie salió. Solo los viejos que ahora van por mí, dale a que algún día me amó. Su fama solo dicta grama, ellos nunca han pisado la grama. Como dicen de espalda, habla mal de ti y de frente te lo amaban. Pasan las botellas de ron, pa' ver si por fin me borracho. No dicen mis bales, pero valen vergas, yo de la lista los tachos. Si me tiran yo no me agacho, ya tú me conoces muchachos. Vigilan y yo los despacho, pasa pa' acá ese cacho. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Si tus palabras son disparos, viviré caminando sobre el fuego. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Si tus palabras son disparos, viviré caminando sobre el fuego. Real reconoce real, y lo demás no vale na'. Yo sé que muchos te la llevan, pero esos mierda yo no son de na'. De esta pa' esa jodida ya, que ya me los quiero pegar. Uno pa' mi tío y uno pa'l primo, cayeron al suelo, están allá. En esto yo me hice crack, pegarte un pipazo y desfuazo. Juro por mi vieja que en esta jodida no seré una estrella fugaz. Como tú que hablas de más, ya tu viaje a mí me vale mondar. Hablando de plata, de perra y de viaje, pero ahí no hay nada de na'. Llenando de ese yo ser pasaporte, sigo rapeando así por deporte. Si tengo el chance no hay quien me soporte, a esa comeca llaman desde el corte. No se comparen, no tienen el porte, ando viajando desde sur a norte. Ya dije que no hay quien me soporte, lo puedo asaltar como un resorte. Pasan las botellas de ron, pa' ver si por firme es borracho. Me dicen mis vales, pero valen ver, ya yo de la lista lo tacho. Si me tiran yo no me agacho, ya tú me conoces muchacho. Vigilando y yo lo despacho, pasa pa' acá ese cacho. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Si tus palabras son disparos, viviré caminando sobre el fuego. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Si tus palabras son disparos, viviré caminando sobre el fuego. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Si tus palabras son disparos, voy sin miedo. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy pa'lante, voy sin miedo. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy sin miedo. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy sin miedo. Camino y no miro pa'l suelo, yo voy sin miedo. Camino y no miro pa'lante, 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 voy sin miedo. Gracias.